Desde este lado del estudio, aquí me encuentro. Chicas, vamos a ver qué tan buena. Hasta acá. Un gran traslado tuvimos que hacer. ¿Qué dice atrás de ti? ¿Cuál? ¿Quieres la banda de todas las madres o ser tóxico? Ah, gracias. Es un gran consejo que su amigo tóxico les da. Oigan, vamos a ver qué tan buenas son con las manos. Yo quiero descubrir eso. Y, bueno, no piensen mal, vamos a ver qué tan buenas son. Armando figuritas con esta plastilina moldeable. ¡Qué padre! Ojo, tienen que sacar un papelito del bowl, tienen que moldearme esta, o sea, esta palabra, y no pueden hacer mímica, no pueden hacer... No, no jales, no me moldea. No pueden hacer nada más que el muñequito. Ven, ¿verdad? Quiero, quiero, quiero. Yo también me encanta. A ver, vamos a ver, Lalo. Sí, no, me encanta. ¿Te encanta a ti? Sí. Moldeame esta. Muy bien, ya. ¿No puedo hacer qué? No, nada más lo que haces es el aparato. Por eso, pero sí me voy a parar. Sí, pueden parar si verlo, claro, claro. De hecho, en el monitor se va a ver también cuando esté Vero haciendo eso. No quiero que vean todo. Sin mímica, sin usarlo, sin nada más. Viendo tú esto. ¿Es una piña? No. ¿Qué es? ¿Un anillo? Sí. Bien, dale, bien. Aquí lo digo, mira. Hasta podemos ir coleccionando sus grandes... Sí. Iba a hacer otra cosa, pero no... Estructuras. Pero no iba a tener tiempo de hacer ni la rinja. ¿Por qué no tengo la rinja? Voy a volver. Venga. O sea, este tipo de cosas me hacen muy feliz. Tienen un minuto nada más para hacerlo. A ver, espérate, yo quiero ver qué. Ah, pero voy agarrando, voy agarrando. Tres, dos, dos, tres, dos, uno. Me gritas horrible, Lalo. Es que es tóxico. Soy tóxico. Va el tiempo, corre el tiempo, vale. Súper sí. Submarino, agarradera. Súper, sí. Está muy bien hecho, se entiende perfecto. En verdad. Déjale tu toxicidad. En verdad. ¿Teléfono? Sí, Mariana, claro. Muy bien. ¿Para qué me lo deshaces? Lo quería presumir, tu teléfono. Ya déjalo, ya déjalo. Ya está, lo arreglé. No, ya, ya, ya. Ahí lo dejamos. Queda un ex. Bueno, por ahí, amor mío. Ven, dale. ¿Quién le hizo beso, Pifo? ¿Qué pasó? No, 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 no. Por favor, a ver, ¿qué palabra me tienes que moldear? Qué burra, qué burra, qué burra, niña. A ver, a ver. ¿Con esta puedo? Sí, con la que quieras. Tú moldea la que quieras. Venga. Está muy fácil también. Son palabras no tan difíciles. Bueno, sí, sí, lo está haciendo difícil, pero era muy fácil. Chanclas. Medio se entiende, medio se entiende. Es como gordita, mal hecha. Un moño, una pesa. Sí, pero muy bien. Mira, bien, bien. Buenas. Vamos, a ver. A ver, toxicidad máxima. Está bien fácil. Corre tiempo. Tres, dos, uno, venga. Tiempo, tiempo. Eso es. Tú dale visibilidad a eso que vas a hacer. Que no haya duda, error. Ya te vi toda la intención. Ay, no te faltó. No suelo ni corriendo. No, te falta. Ya te vi toda la intención. Burro. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué paso yo? Sí, por favor. Sí, paso yo a ver. Bueno, es que queden rapididad o precisión. No se puede todo. A ver, la siguiente. En casa también ustedes vayan adivinando. También se trata de que jueguen ustedes. A ver. Tres, dos, uno. Venga. ¿Canelo? Son los hijos del canelo. ¿Palomitas? No, mira, mira. Pongan atención. Bien. Cotineta, coche. Vero, Vero, bien, 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 bien. Vamos. Muy bien, aquí. Sí, pase para el coche. Me tomé bien con el burro. Mira que le hice su orejota, pero luego, luego. A ver. Pues es que ya cuando. Ay. Ay, está bien fácil. A ver, tú hazlo. Me escupiste, Lalo. No. Ay, no. Táxico. Pásame el gel, por favor. Guácatelas. Dale, está muy fácil. No, no está fácil. A ver. Necesito un... Hombre. Sáquenla. Mira, Mariana. Ahí está. Mira, así. Ay, sí, güey. Claro que sí. Mira. Calculadora. No. Teléfono celular. Ay, Mariana, pues con razón lo viste difícil. ¿Qué es? Una chancla. O. Una sandalia. O. Un guarache. Bien, Veno. Ay, bueno. Aquí está, mira, qué perfección, qué maravilla. Sí, sí, qué bonito. Hasta puedes meter tu piecito. Todo muy bien. Ahí le ve. A ver. Qué hermoso. Te quedó preciosa tu chancla. Sí le quedó ahorita su chancla. Ya ves, sí soy bueno con las manos. Mi burro es muy fantástico. También, muy padre. A ver. No, no vi, no vi, no vi. Más o menos viste, ¿eh? No, este, me di cuenta que estaba a punto de la chancla. Póngale al reloj. Órale. Póngale al reloj. También está fácil este, ¿eh? Este es obviamente para ir calentando. La siguiente van a ser ya más complicadas, más difíciles. Ah. Póngale al reloj. Está muy fácil. A ver, son acá. Sí. A ver. ¿Un gato? Ándale. Un caracol. Sí. Sí. Ah, Carla. Porque sí se ve aquí la forma de gato, ¿no? Sí, claro. O sea, sí se aprecia. Súper. Claro. Sí parece un caracol, pero no un gato. Sí, por eso. También. O un gato madre. Es que yo tenía un gato así. Es poco de gato. A ver. Uy, qué difícil. Uy, bien fácil. No, espera. Súper fácil. Ya corre el tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. No. Pues es que está más difícil. Ah, ya entendí qué hiciste. Sí, ya entendí. Es muy abstracto lo que está haciendo Alejandro. Es de los Simpsons. Ahí tendría que estar. Huey, no entras más, ¿no va? Luisito también es bueno con la manualidad, ¿eh? Luego hay que hacerlo a hacer. Él sí es bueno. Nosotros somos muy amateurs. Ya estás a 30 segundos. No, bueno, déjenla. Señor cara de papa. Déjenla que se dé. Esto es algo abstracto. Una recámara. No puedes hacer señal. ¿Por qué no? Es una imícita. ¿Es eso? No puedes señalar. Almohada, almohada, almohada. Almohada, muy bien, Mariana. ¿Y qué son todos los demás? Sus setas. De dormir. Y va una luna. Vas, Mariana. Vas, vean. Desafortunadamente, este punto no puede ser para Miale. ¿Cómo puedes señalar? No, no es mímica, ni hacer nada más que moldear. Ni letras. Ni letras. Desde el inicio lo dijimos. Está más difícil. Venga. A ver. Ok, con esto vamos a cerrar. Está bien fácil. No puedes, tienes que hacer, tienes que moldear todo. Sí, sí, para hoy mejor patada. Es mío. Si no, le va a hacer como de la caída, tres horas y mañana vemos qué. Déjenme presionar. Te quedan 20 segundos. 20 segundos, Mariana. 18, 17, 18, 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 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Haz de cuenta que si te adivinan encuentras el amor de tu vida. Sí, seis, huevito estrellado. ¿Qué es? ¿Qué era? ¿Qué era? Lo mismo que esto, pero? Una almohada. Oiga, bueno, vamos y venimos. No, no se vayan. Ahorita venimos. Sí le veo una forma de cámaras.